David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua manifestó que ya cuentan con una guía orientada para la inclusión laboral de personas con discapacidad dirigida a empleadores y construida con aportes de las personas discapacitadas en el país. Se consultó al sector empleador de la empresa privada, se consultaron a personas con discapacidad de las distintas asociaciones y al final resultó un instrumento bastante sencillo pero claro que establece pasos hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad y en ese sentido pues nosotros nos sentimos satisfechos y nos queda el reto de que esta guía tenga una mayor divulgación para que el sector empleador tanto del ámbito público como privado lleven a cabo la inclusión laboral de la persona con discapacidad no como favor sino como derecho y que lo hagan con conocimiento de causa y sobre todo comprendiendo el significado de los ajustes razonables. López afirma que la guía contiene la aclaración de lo que es una persona con discapacidad. Luego tiene pasos que el empleador debe tomar en cuenta para incluir laboralmente a una persona con discapacidad comenzando por la conciencia, el conocimiento y la disposición del empleador, el acompañamiento de la organización a la que pertenece una persona con discapacidad, la preparación apropiada de la persona con discapacidad, la adaptación de los parámetros de selección acorde a circunstancias que deben tomarse en cuenta en atención a una persona con discapacidad, también la inducción que se debe dar en la empresa para que el personal que trabaja ahí sepa que un compañero con discapacidad ha ingresado y que en tanto ese compañero o compañera con discapacidad pues es bueno que el colectivo de trabajadores tenga ese conocimiento para hacer el ambiente laboral amigable y la parte que tiene que ver con los ajustes razonables que van por tipo de discapacidades, una lista de ejemplos que sirven para que el empleador tenga una idea de las muchas cosas que se pueden hacer con pocos recursos y sobre todo con actitud. Noticias 12, Darlen Tellez